Nuestro titán de hoy es un bailarín, maestro de danzas, de coreografía. Pedro Pastor quizás es el personaje más conocido y querido en el barrio Rebolo de Barranquilla. Este hombre infunde el amor por la danza y el arte entre miles de niños y jóvenes de su barrio y del colegio Centro Social Don Bosco. Pedro literalmente utiliza las calles para ensayar, desde Mapalé hasta Champeta. Él ha liderado grandes espectáculos en Barranquilla y el resto del país, involucrando siempre a sus estudiantes para mostrarles que la danza los puede llevar muy lejos. Actitud, la expresión del rostro perfecta, la quiero perfecta. Ellos son mi razón de ser, son mis hijos, son mi vida, son mi todo. Desde pequeño, que andaba en las calles de mi Rebolo, muy humildemente, o sea, de muy escasos recursos, y de ahí me llevó a mí la misión de que yo tenía y debía quedarme en Rebolo, que tenía que luchar por él, por sus muchachos, por su gente, por sus niños. ¿Cómo vamos a amar a Rebolo? Ser mejores hijos, ser mejores personas. Estamos empeñados en sacar a estos muchachos adelante, y de la mano de Pedro Pastor sé que vamos a salir airosos de esto. Tienen mucha problemática, somos una población muy vulnerable. Ellos se meten en situaciones de que se sientan en las esquinas a tirar piedra, a correr, de pronto a la droga. La danza es un pretexto para sacarlos a ellos y decirles, mira, aquí está el mundo, disfrútalo, vete, gózalo, y vuela, vuela muy alto. ¡Vuela! Ha inculcado en mí y en muchos niños esa pasión por bailar, esa pasión por el arte, esa pasión por hacer cosas diferentes y por resaltar. ¿Dónde lleva Rebolo? ¡Dónde lleva Rebolo! No soy la única que ahora mismo tiene un empleo, tiene una base, tiene un apoyo a su familia, si no fuese por todas las enseñanzas que él nos ha dado. Los he metido dentro de los espectáculos más grandes que hemos tenido aquí en Barranquilla y nadie sabe, nadie se da cuenta de quiénes son ellos, de lo que están sufriendo ellos. Pero ellos sí se dan cuenta que el mundo es otro, de poder ir a España, de poder ir a los Estados Unidos, de conocer la quinta avenida de Nueva York. ¡Chao! Por personas como Pedro, tenemos una esperanza y tenemos otra visión acerca de nuestro futuro. La danza para mí es la pintura más grande que yo pueda hacer sin ser pintor, sino un bailarín, pinto con los pies. A Pedro también lo llaman Darin. Todas las noches en una esquina de su barrio se reúne con jóvenes de ese sector que buscan un consejo y guía en él. Esta actividad la llamó La Esquina del Sabor y es parte de su trabajo por transmitir amor por la danza y formar integralmente a sus aprendices. El proyecto Titanes Caracol cuenta con el respaldo de Sura, Tigo UNE, Argos, el Grupo Bancolombia, Coca-Cola, ExxonMobil. Vote por su titán favorito en la página www.titanescaracol.com porque las buenas acciones merecen ser reconocidas. Titanes Caracol. Grandes de corazón.